con su belleza a los televidentes que la ven presentando el pronóstico del tiempo en los espacios informativos. La llamada reina del clima, nombrada así por el diario británico Daily Star, inició como modelo de algunas reconocidas marcas para después dar el salto a los espacios de telediario. Pero su carrera dentro de la televisión despuntó gracias a su cobertura especial en los Juegos Olímpicos del 2016 en Río de Janeiro. Longoria también ha tenido la oportunidad de engalanar con su belleza y talento emisiones como Viva la Vi y Las Noches del Fútbol. Quique Mayagoitia y Adrián Marcelo indagarán más acerca de su carrera y de su vida privada que guarda celosamente, pero sobre todo de los coqueteos del Chicharito Hernández. Para ese en serio, Miguel Díaz. ¡Cerró fuerte Miguelito con el uso del coqueteo! Me vas a escuchar, Miguel Díaz. El Chicharito. No, 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 nada que ver, no quiero... ¿No quieres hablar del tema? Nada, de nada de eso. ¿Por qué dices un niño? Mejor vamos a Río de Janeiro 2016. ¿Cómo llegas a Río de Janeiro 2016? Las Olimpiadas, una experiencia bien padre. Por supuesto estar en Brasil fue increíble, estar en un lugar completo, una cultura completamente diferente. Realmente, estuve por allá, creo que casi 10 días, o sea, bastantito tiempo. Y pues una experiencia que se queda guardada en mi corazón y que de eso aprendes muchísimo, porque reportear es completamente diferente. ¿Cómo te va? ¿Cómo te tratan los extranjeros? Digo, porque hay todo tipo de diversidad de culturas, de países. La gente por lo general va de fiesta, va a embriagarse, va a pasársela bien. Para empezar es otro idioma, por supuesto, y el portugués es como exageradamente acelerado, no entiendes nada. Y una vez me tocó ir a un antro, que les repito, yo nunca fui muy entrera, entonces todas parecen modelos tan espectaculares para empezar, las brasileñas guapisísimas. Y yo, ¿qué es esto? Los antros allá son... Bueno, pero me imagino que también a la gente le llama la atención el ver a alguien con un micrófono, una cámara, y la gente ya pasadita de copas, ¿qué experiencias te ha tocado? Y ubican que no eres de ahí, por supuesto. Yo recuerdo mucho que yo estaba en el malecón de la playa, y estaba hablando, creo que Freddy me acompañó, yo estaba con él, y me dicen, ¿eres colombiana? Y yo, no, mexicana. Ay, no parece. ¿En serio? Sí, pero con la cara de, ay, no parece que seas mexicana. ¿Qué era lo complicado? Y yo sabía, sí, tomarlo como una ofensa, como un cumplido, ¿sabes? Exacto, con cara como que, como discriminando, como... Sí, como que, pues, no parece que seas mexicana, pensé que eras de otro país, y él era de Río. Y yo, pues sí, mexicana, soy mexicana. Y ya... Ya mucha honra, con mucho orgullo. Por supuesto, y yo tengo un tacto, una habilidad para el, ¿sabes? Ya no más, hasta ahí era un extraño que quería, obviamente, empezar una plática con ese chiste de mal gusto. Claro, no. Porque para empezar, yo soy, porque yo soy feliz de ser mexicana, y desde ahí ya... ¿Qué era lo complicado, Pamela, de estar tan lejos, de tener que enviar cápsulas, de incluso compartir, no sé, cómo fue la estancia? Es que como yo, precisamente, iba empezando, yo sí estaba como, ¿qué más sigue? ¿Qué más hacemos? Y también, algo de diferencia de horarios, sobre todo eso me pasó en España, cerca de ocho o nueve horas, estar mandando antes tu material. Pero, pero, por ejemplo, en, en, cuando vas a Río de Janeiro, vas diez días, te piden que cumplas con un número de cápsulas por día, o sea, ¿cómo te organizas? ¿Cómo es que dices, bueno, mira, vamos a organizar nuestra agenda de trabajo durante estos diez días? Eh, nosotros decidimos como, empezar como por puntos turísticos importantes, si teníamos cinco compromisos comerciales, pues obviamente le dabas prioridad a lo que iba a salir primero, ¿no? Fuimos al Cristo Redentor y ahí grabamos un par de cosas para que pudiera salir ese compromiso comercial, y después ya iba siendo como que lo que se te iba ocurriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ahora sí como. Ya sobre la marcha. Sí, sobre las ocurriancias, y obviamente era colorcito, el mundo de noche en Brasil, como se hacían las caipirinhas. Una anécdota que te tocara así de una respuesta loca ahí o algo, digo, aparte de lo de la, de este señor. Pues la verdad es que todo fue muy cool, para mí lo más impresionante es visitar al Cristo Redentor, que sientes una vibra muy, muy padre, ya estando allá arriba, te cansas muchísimo de tantas escaleras, entonces de, de ir a Río lo más padre fue visitar eso. ¿Y la peor experiencia? ¿Algo que dijeras, híjole, esto la neta no me gustó nada? ¿Una comida o algo? ¿Algo? Pues es que gracias a Dios todos, todos me trataron muy bien, solamente ese comentario. A mí lo que me sorprendió fue ver el antro como, pues las brasileñas son, como más sabias. No era un table, ya ves que allá se confunden, oye. Pues. A lo mejor era un table. Sí, te prometo, y no porque yo quiera darme golpes de pecho, ni mucho menos, pero yo duré ahí muy poquito tiempo y me fui, o sea, terminé de trabajar y yo me fui, porque para mí ese era, y era un antro de los reconocidos. ¿Era tú much? Sí, 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 bailan espectacular, poquita ropa, y ellas son tan guapas, tú serías feliz en Río. Yo sería feliz, totalmente. ¿Y estaban en Tangen en el antro? Ah, por supuesto, no, 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 en la playa todo es, todo es súper. Pues me lo está pintando como que está. Sí, por supuesto, pues sí, están en la playa y ellas, pues su, es normal, ¿no?, estar así vestidas, un traje de baño, mmm, mmm, súper chiquititito. Como si no le era. Ajá, y yo, ¿qué es esto? Pues no estás acostumbrada, pero muy padre. Diez días, ¿dónde duermen?, ¿qué comes?, ¿cómo, cómo, cómo ya vives? Sí, te voy a decir algo, yo era la única mujer, yo era la única mujer como con, no sé, unos seis hombres. Iba Freddy también, ¿no? Sí, iba Freddy Mesa, que veo, ya entendí, ya entendí. No, no, nada más pregunté, ¿ya volaba el dronciño? No, todavía no, todavía no, todavía no le daba esa habilidad. ¿Tenía ya la criptomoneda ya? No, todavía no, todavía no era un exitoso empresario. Oye, pero estábamos en unos departamentos, mi habitación era privada, porque pues yo era la única mujer, pero sí, yo estaba rodeada de hombres todo el tiempo, pero pues, hombres respetuosos y responsables. ¿Te cuidaban, supongo, todo el tiempo? Sí, 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 por supuesto, del departamento de deportes y pues... Ah, no, son unos caballeros. Sí, sí, lo son. ¿Qué fue? ¿Qué fue esa risa? Pues es que no, ya no sé si me lo dices de sarcasmo. No, era preguntar. Pues son unos caballeros. Son todos unos caballeros, ¿no? ¿Quiénes eran? Y con todos me llevo súper, súper bien. ¿Anita? ¿Anita Iba? No, yo era la única mujer. ¿Eras la única mujer? ¿Quién es la única mujer? Iba y ahí Ramos. Y ahí Ramos, hombre, ¿cómo no? ¿Qué es eso? Si vas a decir algo, suéltalo. Es un gran amigo. Te está. Le mando un fuerte abrazo, he viajado con Ebe Cubierto. Se está quedando como 20 cosas en la cabeza. Ebe Cubierto, pre-temporadas con Ebe, es un gran ser humano. Sí, dos productores, uno de ellos ya no está aquí. Ah, caray. Iba Manaure. Todo muy bien. A mí siempre me han tratado muy bien. La verdad es que no tengo nada que quejarme. Y es que inspira respeto, totalmente. Sabes que todos me dicen eso. ¿Lo inspira? Sí. Es una realidad. Todos me dicen eso. Yo por eso ya ando, mira, quietito.